Bienvenidos a todos una vez más. Mi nombre es Simonet, y en un día cuando el mercado parece estar de luto, pensé que les brindaría la única información que debería borrar cualquier duda en sus mentes de que su inversión en XRP no es un desperdicio o en vano. El 19 de abril del 2019, la empresa de tecnología financiera con sede en Australia, Identity, se asoció con Trees Financial, que es un proveedor de software de transformación de mensajes. Con un enfoque conjunto en las ventas y el mercadeo, la asociación será dirigida a los bancos miembros de SWIFT, que se suman más de 11,000 en más de 200 países, que están emprendiendo la compleja migración a la ISO 20022, y que buscan reducir el costo de conversión de sus sistemas de tecnología de pagos existentes. Tengan en cuenta que se supone que SWIFT es el rival de Ripple. Según el acuerdo, Identity integrará el transformador de Trees Financial en la capa de su plataforma. La solución combinada permitirá la traducción de mensajes de pago del formato existente, MT, a la ISO 20022, y proporcionará una mayor seguridad e integridad de los datos, asegurando que no se pierda información en el proceso debido a la capa de intercambio de información. La integración permitirá mejorar las vías de pagos de SWIFT con datos y documentos relacionados con el propósito, origen y el beneficiario del pago en el momento en que se realiza el pago. ¿Qué es la ISO 20022? La ISO 20022 es el estándar emergente global y abierto para mensajería de pagos. Crea un lenguaje y modelo común para los datos de pagos en todo el mundo. Uno que proporciona datos de mayor calidad que otros estándares, lo que implica pagos de mayor calidad para todos. Uno que pueda adaptarse a nuevas necesidades y nuevos enfoques. Uno que no esté controlado por un solo interés y que pueda ser utilizado por cualquier persona en la industria e implementada en cualquier red. Trist Financial está ayudando a los bancos que operan con el sistema antiguo de SWIFT a migrar a este nuevo estándar de mensajería. La fecha límite para que eso sucediera era noviembre del 2021. Pero los bancos que operan con SWIFT no pudieron cumplir con el plazo y se pospuso hasta finales del 2022. Otro punto para tener en cuenta es que la ISO 20022 es parte del nuevo sistema financiero de pagos de la cual se espera que XRP sea parte. Ahora, ¿Quién es Trist Financial? Trist Financial es un proveedor líder de software especializado para las instituciones financieras, corporaciones y proveedores de servicios globales. Sus soluciones centrales permiten que la tecnología de mensajería existente de un cliente se adopte a los estándares de mensajes cada vez más diversos y complejos necesarios para realizar negocios globales. Trist Financial se asoció con Identity para ayudar a los 11,000 bancos de SWIFT a migrarse a este nuevo estándar mundial. Entonces, ¿Quién es Identity? Identity es una empresa socio de Ripple que utiliza el bloque de cadena y la tokenización para crear, implementar y activar un ecosistema conectado para la información de pagos. Su objetivo es proporcionar una red de pagos transfronteriza rápida y segura. Construido sobre el protocolo de Ripple, está diseñado para admitir pagos transfronterizos de bajo valor y alto volumen y reducir los costos de procesamiento bancario. Esta asociación entre Identity y Trist Financial tomó lugar en abril del 2019, o sea, ya hace más de dos años. En los Estados Unidos, el 19 de agosto del 2021, Identity, el socio de Ripple, sacó esta patente para pagos transfronterizos. Lo importante de esta patente es que Ripple y XRP son parte de ella. Esta no es una nueva noticia, ni es un secreto. Sucedió en agosto de este año. Solo pensé que les traería esta información. Porque si uno no sabe estas cosas, es más fácil caer presa de las dudas. Este es un documento de 600 páginas y a través de ella, Ripple, Swift y XRP son mencionados constantemente como parte de este sistema de pagos financieros. Aún en los planos, como aquí. Y aquí tenemos otro. Entonces, la pregunta no es si XRP se usará, sino que cuándo. Al parecer, Swift no desaparecerá. Estará trabajando lado a lado con Ripple. Y XRP será usado en el segundo fondo para las transferencias. Y los bancos que operan con el sistema de Swift se están actualizando para cumplir con el plazo de migración a la ISO 20022 a finales del próximo año. Como si eso no fuera suficiente, en la cuenta de Twitter de la Junta de Reserva Federal de los Estados Unidos, tuitearon esto al pueblo estadounidense. La Junta de la Reserva Federal busca sus comentarios con respecto a un plan de migración a la ISO 20022 para los servicios de Edwire Fund. Cuéntenos antes del 4 de enero del 2022 su opinión sobre la nueva estrategia de implementación de un día al otro. Lo que ellos están diciendo es, cuando estemos listos, lo podemos hacer de un día al otro, o ese es el plan, denos su opinión. Ellos no nos dirán como lo harán, ya sea de repente o gradualmente. Puede ser que nos acostemos una noche y al día siguiente el sistema ya ha cambiado, y nosotros no lo notaremos, porque es entre los bancos. Pero el valor de XRP habrá cambiado. Hoy el precio de XRP está bajo, y existe la posibilidad de que permanezca bajo hasta que se active el interruptor y se cambie al nuevo sistema bancario. Cuando eso suceda, las ganancias en XRP superarán el rendimiento de cualquier token del metaverso. Todo lo que puedo hacer es presentarles la información, y espero que tomen la decisión que mejor les convenga. Esta demanda de la SEC, que mantiene el precio de XRP suprimido, puede ser intencional para sacudir al pequeño inversor. No es un consejo financiero, pero no se deje sacudir. Swift, Ripple, todos los bancos e instituciones financieras ya saben que XRP será el activo que se utilizará para transferencias internacionales. Y ahora, usted también lo sabe, esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.